La siguiente es la explicación de una sesión real de juegos, por ello puede contener instrucciones incompletas y algunos errores. Hacemos marcaderos de visas, entonces el setup es que se barajan todas estas cartas que tienen distintos tipos de goods, que tienen números, y se arma el mercado y se sacan estas cartas de bidding, como son 5 jugadores, solo se pueden estar las 5, son 6 jugadores, entonces esa sale. Y además de repartir cartas, se remueven cierta cantidad de cartas de goods dependiendo del número de jugadores, y en el caso de 5 jugadores se remueven 2 cartas, y hay unas cartas que tienen valor 0 que son comodines, para que ustedes sepan que los valores 0 son comodines, Entonces yo les reparto un 2, 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 un 2. Y después como hay un número 5 acá, se van a abrir 5 cartas acá, por las cuales vamos a hacer bidding. Y estas 5 cartas, lo que uno como va a bidiar, con los números que tiene acá en la mano, independientemente del color de la carta que tengas en la mano. Entonces yo por ejemplo puedo decir, vamos a partir de nuevo, yo puedo decir 2, después, no sé, el siguiente jugador tiene que aumentar, por ejemplo, Ketty va a decir 3. Después acá, Alberto dice 3, Ketty dice paso, por ejemplo, no quiere jugar, no, podría jugar 2 cartas. Kraken dice 5, por ejemplo, entonces Carlos dice voy a jugar, voy a pasar, por ejemplo, no me interesa. Y yo digo, pues yo podría poner 6, pero yo digo paso, pasa, 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 entonces nosotros recuperamos nuestras cartas y Kraken paga estas dos que se van al mercado, acá se guardan. Y se lleva estas y entrega una para acá, por ejemplo, en checar uno. Y se lleva estas cartas y se lleva el número 5. ¿Ya? Y Kraken terminó su participación en este turno. Ahora se ponen 4 cartas. Porque el número que sale ahí es 4. Parece que ya estuvo 1 y 2. Tú partes, porque él se lo llevó. ¿Ya? Y hacemos el mismo proceso bidding, tú te llevas lo que pusiste, se viene para el mercado, lo que hayas puesto. Te llevas ahí esa y además entrega de pago una de las que está acá. Después tú no participás ahí más. Y así hasta que finalmente, por ejemplo, Ketty ganó una, yo gané otra. Ya estas cartas fueron las que se han ido dando para acá. Y me toca a mí, que yo soy el 1, entonces yo robo una carta. Uy, qué linda. Y la tiro para allá. No me ganó nada. ¿Ya? Y después estas cartas de acá se pescan. Y se separan por tipo mercancía. Esa es la roja. ¿Cachai? La roja. Y ahora yo que soy el último que tengo el 1, o sea, el primer número, elijo el montón que yo quedo. Me lo llevo. Y después el 2, después el 3 y después. Y después el 2, el 3 y para eligen. Y, ¿cuáles son los puntos? Tú cuando tenías en tu mano cartas, puedes bajar 3 cartas del mismo color. Una de las cuales se queda aquí boca abajo, que es tu puntaje. Y otras dos se van del juego. Puedes bajar todos los trios que queráis. De 3 cartas del mismo color. Por ejemplo, puedes bajar este. Y evidentemente, te quedáis con el 4 y botáis esas dos. Y evidentemente las muestras. Claro, si tú bajas un comodín, también puedes bajar un comodín como cualquiera. ¿Cachai? Como si fuera cualquiera. Pero ahí no te puedes quedar con el comodín, te quedas con la cualquiera. Ahora, si tú bajas 3 comodines, te quedas con un comodín y el comodín va a valer 5. Las cartas se pueden bajar en cualquier momento, pero si tienes más de 7, tienes que vender. Si todos pasan, el que pasó primero, se lleva el bidding gratis. En serio, los ceros son como si fuera otro número. Ok, te puedes llevar todos los ceros que hay. Sí. ¿Y el juego se termina cuándo? Se termina cuando no tienen cartas. ¿En qué momento? Se hace la fase mercado. Se hace el último mercado. Ok. Ya falta el número 3.